hoy pues tengo estas greñas algo largas y me he venido a quitar el pelo pero yo no voy a cualquier peluquería es yo voy a la mejor a una de las primeras a donde me siento con una gran confianza de que me corten el pelo estoy aquí en la peluquería del mero tigre del mero don armando y verdad don armando que usted de los primeros peluqueros de sensual el segundo el segundo votos y como es historia cuéntanos quién es el primero el primer peluquero de don justo don justo rodilla ok en qué año más o menos empezó usted de cortar yo comencé el 68 estamos hablando de 50 años si sea que usted tiene medio siglo de cortar pelo baja don armando aburre cortar pelo como no cortar fue uno se aburre porque depende la confianza y la amistad que uno tenga con los clientes sí ok y quien le enseñó a usted cortar en san salvador allá en salvador en una barbería en esta misma barbería verdad pero como usted fue a una academia entonces ahí en esta misma barbería aprendí ahí tenía yo los peluqueros los contrataba pero cuéntenos como como cuéntenos la historia o sea quién era su contacto en san salvador cuéntanos cómo fue mi contacto fue un hermano ángel mi hermano ángel burgos sí él me llevó a esta barbería pero que lo motivó pues mire me motivó que tenía que aprender un oficio no quedarme pues me da a la calle a vagar verdad y porque me gustaba también se acuerda usted desde quien le enseñó quien le dio los de quien le dio buenos consejos para cortar pelo sí háblenos de eso pero cuéntenos la historia ese joven que me me ayudó a quitar pelo era un hombre alto de estatura y un hombre bien bien pues parecido será con respeto pero era un modelo estaba estaba cosa seria porque no le enseñó alguna muchacha entonces en ese tiempo no había muchas salas de belleza había más barbería o sea que esto de que las mujeres corten pelo es nuevo si es nuevo si es nuevo yo quiero que platiquemos de los apodos a como no usted tiene algún apodo el tigre ajá y sólo el tigre no también me dicen el bulla ok sí y porque es que le dicen voy a don armando es una herencia de un hermano que está en canadá a él le decían voy a porque era bien calmado como así como le van a decir voy a alguien que es calmado es que era calmado para no hacer voy a mucho pero no díganos la verdad don armando o sea díganos por qué le dicen bulla eso es lo que el pueblo es ensunto y quiere saber por qué le dicen bulla a don armando bulla pues porque no hago mucha bulla mire pero usted vive aquí en un lugar donde hay mucha bulla mucha bulla usted vive en frente de la garibay gutiérrez si le molesta la bulla de la garibay gutiérrez me encanta me encanta porque los clientes vienen a resurarse para ir y ir bien chaneado a la fiesta ajá pero o sea usted usted va a fiesta y va a esta fiesta justo de la garibay y aseguró no me faltaba mejor para no me faltaba la música y no yo y cómo ha sido la evolución de la fiesta en la garibay antes había más fiestas menos fiestas si era más distinto el tiempo era más este más calmado más pasivo todo pero a través del tiempo ha ido cambiando pero siempre lo mismo la juventud goza se divierte se llena la fiesta hace poco una a una y se llenó yo me imagino don armando que de repente usted está cansado y quiere dormir y está la mera terremoto ahí en la las fiestas a usted no yo voy y lo acompaña su esposa mi esposa no es figuraña y entonces con quien va la fiesta con las con las nietas las hijas que lo mandan de chaperón y puede cuidar y eso siempre así ha sido desde que mis hermanas le gustaban las fiestas ahí iba yo a cuidarla tiene una familia grande ustedes son armando pues sí son tres hembras ok me contaron que usted también fue árbitro que me escucharon mucho y vos que vas allá me decía mi esposa verdad a que a que te saquen a tu mamá porque sólo dijo espérame trataba no o sea que pero era estaba pitando usted quizás bien correcto y no tenía algo merecida y eso fue contra el equipo del encas como el equipo de esa prisa de san lorenzo ya pero nunca se golpeó jugando como no tengo tengo la mitad de un colmillo aquí en la rodilla como así de un colmillo de pata galana nombre no había aumentado la pata galana allá no es en suerte y poco ya se cide la gran parte pero le pusieron un hueso a usted de artículo como ahí me quedó el colmillo adentro donde estaba agarrado el puente ya si ya don armando yo quiero que usted invite a la gente de sensu te a la gente que está en el exterior a la gente de aquí del pueblo que para que vea esta entrevista y yo quiero que usted los invite a que se vengan a cortar el pelo aquí donde usted pues no como no yo invito a todos los mis amigos verdad de los ciudadanos que están allá en en eeuu que vienen a quitarse el pelo y en san salvador tengo mucha gente también y aquí vienen siempre no se olvidan de mí perfecto mire y esto que vienen del norte le dejan propina porque si los unidos de han propinado como no me dejan cuéntenos cómo ha sido cómo es eso cuando vienen los del norte no cuando viene la gente muy bien que bien amistosa son bien amigos y lo primero que me pregunta que si me acuerdo de ellos yo digo armando voy a que se le ocurre usted qué tal cómo está mi amigo ok yo le digo donald trump ahí pues todo está bien todo está bien con donald trump no le creo yo le digo pan de papá que dice usted no me el pan de papá es una gran cosa no lo prepara la lo prepara moris pulga y los conejos los conejos los conejos los conejos y yo le digo gilet que piensa usted ya la presto barba es mejor y de alguna vez alguna vez les dan por la gileta así claro que sí cuéntenos que se le cuide el niño hoy pero le cortamos la la oreja en serio sigue que se movió el niño y el papá enojado y digo echarle alcohol y qué pasó después después el señor pues me dijo que me volver a venir gracias a dios le aunque don armando porque le puso los kennedy a la peluquería estaba en el salvador y el amigo que la me la vendió me dijo que no le cambiara el nombre sin que siempre tuviera los genes y ustedes fueron los genes si a los que me llevaron las grandes personas en eeuu y a nivel mundial creo también eran bien este que ha llegado a la humanidad ajá ok mire otra cosa que yo quería preguntarle es cuando uno viene a la barbería uno no no cierran la boca está hablando con el peluquero sí y el peluquero le cuenta el chambre que la fulana se dejó con no sé quién quiere y cómo cómo usted cree que le da terapia que que vienen a pasar consulta aquí yo les digo qué que bien gracias a dios que la mujer lo ha dejado y que se va a hacer pues o sea si eso pasa hay que dar gracias a dios y por algo le quito a dios las cosas del camino en el camino se hacen las maletas así gente con toda esta sabiduría nos despedimos de la barbería los kennedy la tradicional barbería los kennedy de don armando bulla gracias él no se enoja que le digan bulla o sea usted puede pasar y le dice buenos días don armando bulla no hay pero no hay nada no hay problema no hay nada si aquí no hay bulla de nada no hay bulla si vaya muchísimas gracias que le haya gustado el corte que le he hecho ya lo vamos a revisar ok lo vamos a revisar pero yo tengo confianza que me lo dejó nítido gracias si espero siempre hoy aquí vamos a venir siempre a cortarnos el pelo donde don armando e invitamos a toda la gente que va a ver este vídeo a que vengan a cortarse el pelo aquí que vengan a platicar con un personaje de sensunte a llorar sus penas a pedir consejos vengan aquí a la peluquería los kennedy